Bien, perfecto. Nos encontramos con Roberto Gioiria, Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia. Roberto, buenos días. Buenos días. Bueno, su visita en Sunchales es por un motivo obvio, que es la reapertura, digamos, el nuevo llamado a licitación para la continuidad de lo que es la segunda etapa, en este caso, de lo que es el Canal Norte, aquí en Sunchales, ¿no? Sí, es el llamado a licitación para completar el reacondicionamiento del Canal Norte. Lo que quedó no realizado a partir de la decisión del contrato con la empresa que no podía cumplir con el contrato correspondiente. Entonces ahora, con esta licitación, pretendemos ejecutar la obra que quedó inconclusa. Sí, los vecinos de Sunchales, justamente, que están mirando este video, que están mirando esta entrevista, puntualmente no observan tanto el canal en particular. Sí, una calle, una arteria, que es fundamental, ¿no? Y es una calle que conecta a uno de los barrios más importantes de Sunchales, y es el canal, el puente de calle Ameguino, ¿no? Usted, cuando comenzó la locución hace algunos minutos, hizo referencia sobre ese canal. ¿Qué nos puede decir? Sí, ese puente, el puente de Ameguino es una de las obras a realizar en esta segunda etapa. Se lo va a construir, ¿no es cierto?, totalmente, porque fue demolido como parte de todo el plan de obras anterior. Se lo demolió y ahora lo vamos a reconstruir. Es un puente que, digamos, de luz hidráulica tiene 15 metros, son 3 módulos de 5 metros que hacen 15 metros de luz hidráulica. Hubo muchos trascendidos sobre ese puente en particular, pero la información oficial es que, bueno, la empresa no pudo continuar con las obras, por eso que no se continuó con los trabajos. No, no, fue por eso, por eso rescindimos. Lo que pasa es que la rescisión, ¿no es cierto?, el proceso, el trámite de rescisión es engorroso. No es una cosa que se hace de un día por el otro, sino que lleva un tiempo determinado. Y aparte tenía alguna deficiencia el proyecto anterior, a lo que hubo que hacer alguna reforma del proyecto, sobre todo en un tramo en donde había que protegerlo con gaviones. Y, bueno, se incluyó ese tipo de trabajos y también se cambió la metodología constructiva. O sea, hubo algunos cambios que hacer en el proyecto. Está bien. ¿Hubo algún inconveniente ahí en la apertura de sobres? Que, bueno, esperemos que se pueda subsanar. Subsanado eso, la empresa que estaría haciendo los trabajos es Menara, de la ciudad de Rafaela. ¿Usted qué estima en tiempos? ¿Cuándo, digamos, si se subsana todo el inconveniente que hubo? ¿En cuánto tiempo más se podrían estar retomando los trabajos? Y es un proceso que lleva más o menos dos meses. A partir de ahí, más o menos, se firma el contrato. Y la empresa ahí tiene unos días para iniciar las obras. Me imagino que tiene, por supuesto, la orden del gobernador. Porque fue la primera visita, incluso, que hizo Sunchales. Así es. Estuvimos allí, me acuerdo, un día muy frío en lo que es la cooperativa ganadera. Así es. Sí, sí. Debe tener. Sí, el gobernador, la ministra, Silvina Farana, todos estamos esperando poder terminar lo más pronto posible la obra. ¿No es cierto? Porque, aparte, sabemos de los problemas del enlace urbano que hay, ¿no es cierto?, por eso la necesidad de reacondicionar el canal. Y también que los puentes, digamos, hemos interrumpido el tránsito, ¿no es cierto?, en ese lugar. Para que vuelva a tener esa conexión, ¿no es cierto?, dentro del ejido urbano. Muchas gracias. No, de nada. No, de nada.